amigos y amigas muy buenos días bienvenidos a los especialistas en esta ocasión pues como ven estamos en exteriores muy contentos muy felices de compartir este espacio de entrevistas valga la redundancia con don miguel ángel maldonado desde el cantón palanda estamos en el sector agua dulce bajo así que pues el día de hoy vamos a conversar desde la finca de don angelito don angelito bienvenido al programa los especialistas en café radio muy amable ingeniera este mi amigo paul ingeniero también él es licenciado en comunicación pero paulo ortiz para los amigos muy amable muchísimas gracias también un saludo especial para ustedes y agradecerles por también tomarme en cuenta y venir a este está humilde finquita tan pequeña pero lleno de cariño y amor para los que visiten especialmente y también aparte del cariño y amor que don angelito nos expresa es con el delicioso chocolate que estamos probando les cuento estamos probando el delicioso chocolatito en esta en este día está tan bonito y acompañar con el chocolate muchísimo mejor don angelito muchas gracias riquísimo 100% recomendado pero bueno vamos a conversar un poco de su historia estimado angelito don angelito coméntenos coméntenos de su trayectoria de su historia de dónde es usted le dejo con los micrófonos muy amable muchísimas gracias una vez más quiero comentar algo importante lo que a mí digamos me ha ilusionado desde joven me he criado dentro de la plantilla de cacao y eso lo que uno bueno cuando ha sido todavía niño yo me separé de mis padres muy pequeño mis padres tenían igual bastante cacao de aquí de palanda no yo soy digamos originario de cuenca o sea mis padres son cuencanos fueron porque ya no existen ellos fueron de allá viajaron a la costa y por ahí tuvieron su finquita y sembraron cacao bastante yo me acuerdo en el tiempo yo me separé muy tierno de ellos pero volví a la juventud se puede decir de unos 20 años nuevamente esté al abrigo de ellos ya un joven entonces justamente pues mi papacito tenía bastante cacao en esa época donde también me gustó bastante el cacao sembrarlo cosechando y de todo o sea ya de ahí se puede decir me crié en ello entre cacao bananera tipo de costa y todo eso me gustó bastante siempre me crié trabajando trabajando con buenos amigos que siempre me enseñaron a trabajar yo les decía enséñenme a trabajar necesito saber algo conocer a pesar de mis demás hermanos creo que fui el único que tuve que alejarme de ellos y recorrer se puede decir nuestro país me he andado por un lado por otro lado como se puede decir cuenca que es mi tierra poco conozco la mayor parte me crié en la parte de la costa anduve por un lado por otro lado y así conociendo me gustaba conocer tenía un corazón aventurero desde muy pequeño por eso mis hermanos me decían oye hermano tú eres el único que te separaste y has vivido fuera de nosotros no te enseñas donde nosotros me decían entonces decían mi finado papá ven hijo ven acá para que trabajes aquí con nosotros me decía yo pasaba un tiempo vuelta me iba a otro lado y así en ese sentido es bonito digamos la vida cuando uno es desde la adolescencia se cría en un trabajo y se crea se puede decir viajando de un momento de un lado a otro conociendo lugares siempre buscando trabajo que se yo pero se aprende mucho de esa experiencia usted puede decir que no se va a arrepentir de haber recorrido conocido experimentado tantos hasta sabores porque cuando se viaja se prueba hasta diferentes comidas así que bonita esa experiencia recordarla recordarla es muy bueno porque como dice usted de una provincia a otra no más cambia digamos el hablar el modo de comunicarse o sea es diferente de una cultura de una cultura he conocido bastante en ese sentido y cuando así viajé a quito ya joven ya se puede decir de unos 22 años por ahí viajé y ahí me enseñé ahí comencé a trabajar igual solo y cuando yo me hice de mi esposa ella es de aquí a ella se lo trajo para acá y ella donde la conoció a ella le conocí en quinto entonces yo le conocí a ella siempre vivía yo tenía un taller en el mercado yendo por la arenal más o menos no sé si conozca para el 15 entonces hoy tenía un taller un taller mixto entre soldadura taller de carpintería y todo eso porque hacía puertas así digamos mixtas entre madera y hierro entonces le conocí a ella y también me gustaba en ese sentido viajar a un punto que se llama pinta ya donde era eso eso era yendo para el oriente más o menos así de quito entonces me gustaba ir a traer quesos que era el mejor queso de allá y iba a traer el sábado madrugada y a las cuatro de la mañana me iba a traer los quesos para vender ahí en el mercado del arenal vendía como digamos 200 a 300 quesos más o menos yo traía y compartía con los de las tiendas y en ese tiempo para contar a la historia de cómo me hice de mi señora cuando así entonces mi cuñada tenía un puesto una tiendita en el centro del mercado y nos hicimos amigos entonces ahí vivía mi mujer pues en esa época había ido a ayudarle a cuidar una una bebé que tuvo mi cuñada y con ellos ya éramos amigos yo siempre me reía con ellos entonces yo le entregaba a ella una parte digamos de entregar por mayoras y quesos para que vendan entonces siempre todos los sábados llegaban de ella a vender cuando yo le conocía a mi mujer que es ahora pues cuñada le decía así ríenme yo decía cuñada voy a hacerme de ella va a ser mi mujer y se me reían pues no pensaban ni yo tampoco pensaba en serio que era un modo de juego ya al tiempo al tiempo fue la realidad que se hizo entonces cuando mi cuñada una vez se me enojó dice ya le había avisado para acá pues a mi suegro yo ni siquiera los conocía que sí que la la hermana de la luz se ha hecho de de marido que ni sé cuánto que se le está llevando que vayan a ver y bueno como yo era mayor para ella pues no que cómo se va a hacer de un viejo para ella y ella es menor de edad que había sido también de 19 años había tenido mayor de edad pero bueno así fue la historia de conocer a mi mujer y de ahí vinieron para capa landa o estuvieron un tiempo más en la ciudad y ahí digamos ya cuando ya ellos se dieron cuenta de que nos habíamos salido comenzaron pues ya seguirnos y todo eso digo mujeres vamos a cuenca tengo mi hermana ya entonces para que no nos moleste llegamos donde mi hermana y justo me llama mi cuñado el carlos si no él a ver cuando yo estaba en cuenca y él estaba digamos aquí él estaba aquí entonces ya le han dado a conocer de allá pues acá lo haya llamado que la gloria se había ido que ni si cuánto por ahí y se ha venido en busca míos por allá entonces yo les dejé una carta donde yo arrendaba allá en la arenal dejé una carta que me voy me voy llevándola pero si quieren seguirme pues que me sigan les dije en tal parte voy a estar y ahí les dejé el número de teléfono y todo en realidad así ya me llamaron me llamar y había llegado y había llegado el carlos se ha venido a verme porque el servido con la mamacita para allá esté esté aquí todo y de allá se comunica ya de quito entonces le digo bueno que se vengan no hay problema cuando ya llega carlos allá donde donde mi hermana ya nos encontramos con él dice bueno mi mamá dice que vayan a la para allá a quito para irnos a la casa donde nosotros vivimos que ni sé cuánto y le digo pues como no les conocía yo a ellos le digo no hay problema yo sí me voy pero yo no tengo ninguna intención de hacerles daño a nadie si no me van a hacer problemas le digo yo sí me voy porque estaba solito yo de acá pues no conocía a nadie estaba solito tierra desconocida palabra claro era desconocido entonces yo no sabía con quién me encontraba como dice mi mamá dice que vaya también dice ella sufre que no hay problema si no me van a hacer ningún problema estoy listo para ir y así en ese sentido fue el pasaje al joven nos venimos no venimos para acá yo de cuenca nos fuimos a quito nuevamente donde yo arrendaba y ahí ya no le conocí a mis suegritas una linda mujer que no llegué a conocer bien respetuosa no había ningún ningún caso malo cuando así ya ella también dice vamos dice para que haya la casa a mi tierra que quiere ver mi marido y todo eso que sin él yo no puedo hacer nada tiene que reconocer y todo eso entonces ahí también le puse condiciones a ella a mi cuñado le dije verán que yo estoy solo y si hay problemas alguna cosa le digo yo no me voy no hijo no se preocupe vámonos más así es que llegué a capo y a palanda junto con él llegamos de noche ahora quién será cómo serán decía yo cuando llegamos ya me encontré pues con mi sugero altote y un chútica digo y ahora entre mí no más no pero no para que no me hizo problemas llegué ahí nos saludamos ya me hicieron sentar y todo eso ambos ahí me dice ya me preguntó él pues de dónde soy en qué trabajo y todo eso bueno ya le expliqué todas las cosas y finalmente le pedí disculpas por todas las cosas le dije pues ya ha pasado así no sé pero yo no he tratado de hacerle ningún daño en ese sentido las buenas intenciones y así fue cuando de ahí sí dijo pero él ya había inventado justamente en la fiesta de valladonid en esa época y la final y está mi suegra también pues ella también ella no 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 hablaba mucho pero siempre a mi mujer ya levantada y buscando de que se separe no no quería que me case con ella pero igual bueno ya le dije pues de todas maneras lo que lo que había habíamos pensado mi mujer también no ya no yo paso atrás y no es que no si yo yo no me quedo si él se va yo me voy ella también en esa forma claro que sí y así fue y así es como empezó la plantación de la plantación de cacao todavía no soñamos en ese tiempo cuando empezó el interés bueno usted me dice que siempre de hecho desde su infancia he tenido experiencia con el tema del cacao pero ya aquí cuando decidieron ustedes decir bueno o sea voy a decidir sembrar cacao e invertir en esto porque es una gran inversión también el tema del cacao ahora qué pasó en ese sentido ya después que ya nos unimos yo estoy así viviendo en quito dos años estuvimos allá ya a los dos años venimos vuelta de visita donde mi suegra mi suegra me inculca dice ven hijo acá dice me quería bastante gracias a dios yo también lo apreciaba bastante ellos entonces ven dice acá tienes tu trabajo me decía ya dice aquí no hay el trabajo que tú tienes no hay nadie quien trabaje en ello ven trabaja bueno estuvimos como un mes nos aguantamos por acá cuando nos vamos llegamos allá se ven llevado un poco de material de mi taller y todo eso en medio nos desgustamos con la dueña del local y todo eso pero como ella me alquilo digamos solamente la tierra y ascendaba bastante así me alocada como yo tengo ahí ahorita sí mismo grande para llenar bastante de material porque comprar igual chatarra bastante hay compraba bastante por lo que entregaba por ejemplo por toneladas ahí a las condiciones entonces se venido llevando le digo a mi cuñada y vivía este hermel conmigo y se habían robado un poco cuando vamos de aquí dice hermel dice cuñado dice que de mal me robaron un poco de material entonces le digo yo te caigo ya ves le digo por no quedarte a trabajar en la casa pasó así ya me contaron quién era y todo le dije a la señora pues ella mismo había agarrado había agarrado había vendido le digo a la señora le digo señora mismo nunca pensé eso porque usted cuando me encargado su casita yo siempre ni sabía lo que usted había tenido pero le digo y ahora usted que me ha hecho eso no no está bien bueno se me enojó me dijo bueno si quiere dijo yo le subo el arriendo quiso que le pague más ya ya no estuve de acuerdo le digo no y ahí me acordé digo mi suegra dijo que vaya para allá y va mujer y vámonos dejemos esto vendiendo todo y nos vamos entregué por ahí la chatarra y todo eso y hicimos el viaje le digo vámonos mujer por allá a ver por allá como como nos resulta cuántos años estima que tenían ahí usted unos 27 28 años no yo tenía 37 años ay ya 37 años entonces yo lo llevo con bastantes a mi mujer ay ya con algunos añitos ella estuvo con casi casi 20 años ay ya pero le cuento de que nosotros si pensamos allá comprar pero decidimos a venir para acá le digo vamos mujer tu mamá nos ha invitado vamos a probar suerte a ver que tal nos va la verdad que hicimos viaje para acá y me arrepentí un tiempo que no sabía cómo trabajar porque no había luz la luz venía de Valladolid por horas y yo venía con las máquinas la avenida de ayer me costó un millón doscientos la avenida el flete de traer mis maquinaria y todo eso y ay chuticas digo cuando vine aquí se había descubierto las minas en Bellavista mis cuñados vamos a las minas allá hay plata que ni si cuanto me fui por ahí así no sacamos nada unos tres meses por ahí digo no hay nada más me gasté la plata y todo eso salgo acá arriba y me pongo a tomar con un jefe de la empresa de la luz y le cuento mi historia a él pues le digo oye le digo hermano ayúdame porque sabes que no puedo trabajar tengo mi mi maquinaria aquí de poder trabajar y no tengo luz dice hermano pero aquí no hay medidor de 220 me dice cómo te ayudo ay pero así así cuando ya medio jalado las copas me dice espérate dice o a ver de aquí a quince días te aviso dice si consigo el medidor de 220 ahí ya sí te podemos ayudar a los quince días viene con el medidor está el medidor dice hermano ya ay qué bueno puedes trabajar allá me vino me trajo el medidor le pusimos y todo y ahora qué iba a hacer si no había quien me venga a dar una obra todavía no había ni casas para poder hacer un portón para hacer nada venía un sucre por ahí en ese tiempo un sucre en nuestra plata qué hago con un sucre decía así sufría y en veces decía mi mujer cómo nos vamos a dónde nos vamos ahorita no hay plata para irnos vuelta así con las herramientas sufría sufría bastante claro con tremenda preocupación pero bueno ya tenía la luz ya comenzaron a llegar así poquito a poquito más allá de sucre en sucre decía bueno por ahí a pesar que un sucre sí valía todavía en esa época para nosotros comencé a trabajar poco a poco y a un día me dice mi suegro este Nemo le dice un pedazo de terreno allá para que siembre café sembramos allá por Tiribingo sembramos casi una cuadrita de café fue la primera siembra y sí cogía unos 14, 16 quintalitos cogía de café el café antes era era la mayor producción de la agricultura era de café así era así era café y ganado café y ganado ganado de carne la sobrevivencia de aquí de Palabra cuando así ya de pronto pues nos avisaron el terrenito en esta parte esto había hecho negocio mi cuñado el Carlos con una mula todo este terreno así cuando ya para venderme a mí pues me avisa oye no quieres comprar mi terreno te vendo y tenía ya una platita que ya había ido ya había trabajado ahorrando por ahí ahorrando y cuánto quieres le digo le dice dame 4 millones de sucres en ese tiempo te digo es bastante 4 millones más o menos cuánto hacemos la relación digamos que ahora hubiese sido cuánto sería 4 mil dólares 5 mil dólares más en ese tiempo en ese tiempo de 4 millones no 4 dólares a ver porque era 40 40 dólares un millón de sucres así era 4 millones sería 4 millones en ese tiempo pues unos 200 dólares por ahí no era mucho claro el cambio no pues es que antes como usted decía si valía el sucre el sucre valía no se había devaluado como con el dólar así era ya bueno me dejó en 3 millones y medio le compré el terreno enseguida y era feísimo ahorita esto está lindo era un hueco onísimo con toda esa piedra porque era botadero de hallato y todo eso era feísimo y le dejé que se monte y me hablaban decía ¿para qué compraría esas cosas que no sirven para nada? me decían a mí pues déjalo decía algún día me ha de valer me decía así yo le hice rellenar con Michael Michael una hermosa persona es que siempre Michael llevaráme tierrita ya me avisaba tengo tierra don Ángel para llevarlo y me iba rellenando por aquí sí para los amigos que no no le conocen a don Michael que nos están escuchando de otros cantones don Michael les cuento que es la persona que nos abastece de materiales pétreos y también de tierrita para hacer los rellenos acá en el Cantón Palanda así que un saludo también para él igual le saludo a Maquito fue una y es hasta ahora un buen amigo un gran amigo claro que sí un gran amigo entonces le dejé montar y yo seguía sembrando el café allá y cuando así me dicen un día ya así su viejito pero el café ya le tuve como unos diez años creo ya lo corté para que retoñe de nuevo cuando mi suegro me dice un día oye dice disculpa me dice quiero ver si siembro hierba pero le digo yo ya tenía pues esto ya más o menos ya lo sembré un poquito de yuca unos cuatro plantas de café le digo recién le digo pero le corté le limpié para que renazca de nuevo pero bueno le digo no hay problema le digo a mi mujer hoy le digo tu papá ya nos pidió el terreno dejémosle pues y vamos a botarlo abajo vamos a sembrar abajo ay dejamos de si hasta ahora no sembró hierba solo era por quitarme ya ya vinieron a sembrar acá cacao ya o café también ya bajamos a sembrar sembré primeramente café ya toda esa parte de acá esto todavía no era porque era feísimo y cuando después un señor que le prestamos allá un pedacito que siembre yuca ya y había sembrado una planta de café de cacao perdón hoy le digo el cacao ha sabido darse aquí bien cuando me voy por allá así un día con el finado seminario ya había tenido unas dos cuatro plantas de café de cacao también de esto y de este rojo amarillo y rojo o sea estos o sea y este cacao o sea usted cogió semilla de ellos cogí semilla de ellos ah fíjese bueno este no porque este traje de mechala donde mi hermana ya esto si había tenido el acá pero hay un trinitario también que tenía también traje de esos ah ya entonces digo sembremos cacao dice bueno a ella poco le gustaba el cacao no le gustaba mucho el cacao creo que también el cacao antes no era muy rentable no era rentable por eso también la gente yo creo que recién está incentivándose por sembrar el cacao porque no hace mucho creo que subió subió esa es la razón a veces creo que se iban hasta en pérdida antes del cacao toda la vida porque le cuento de que el cacao aquí dejaron de sembrar dejaron de limpiarlo los que habían tenido por ahí algo dejaron de montarlo y todo yo le permanecía siempre en esto ¿por qué? porque tenía mi taller arriba y metía platita de allá para limpiar acá entonces me iba cuidando poco a poco no me alcanzaba para comprar insumos para matar la plaga y todo eso hay un bicho que se le pega en la en la cajita ah ya ese ya cuando está ya cuando está formadita la mazaca ya cuando está pequeñita es de pequeñito pero eso le pega en el tiempo digamos de invierno mucha agua y mucha sombra le pega entonces al principio no había pero después fue ya comenzando a acumularse ese bicho ya entonces ya no había cómo comprar por la situación de que no a unos 60 dólares del quintal 50 dólares en aquel tiempo todavía cuando después últimamente lo máximo valía 90 dólares del quintal lo máximo tal será cuando yo cogía por ejemplo unos 5 o 6 quintalitos ¿cuántos quintales tienen? me decían para pagarle un poquito más me pagaban a 90 solo mucho a dólar ya entonces yo le reclamaba decía pero le digo yo conozco el precio de los cacaos en Guayaquil porque yo he ido con cacao a Guayaquil a vender compraba cacao me iban las empresas a vender en Guayaquil entonces yo sabía todos los precios la diferencia de aquí por ejemplo a Machala de Machala era la otra diferencia a Guayaquil entonces yo le decía pero ustedes le digo no no se pasan de 90 lo máximo que ya pueden pagar es a 90 y en Guayaquil cuando aquí está 90 en Guayaquil está 140 150 dólares entonces le digo mire le digo lo que dice pero si aquí no hay cacao mucho margen de ganancia para el intermediario entonces le digo no está bien le digo eso bueno si quiere venda y si no pues hágalo nomás quedar me decían ¿qué podía hacer venderlos? y esa es la realidad que viven en realidad todos los productores de todos los sectores rurales porque ya se sienten o sea yo creo que ya obligados a venderle al intermediario como le compren la necesidad la necesidad todo carales en ese sentido es como por ejemplo ahorita yo necesito un poco de dinero que he gastado bastante para poder llegar bueno por lo menos tengo ya de lo mismo para poder vender ahora ya le genera ahora ya le genera claro ya me genera cacao por ejemplo son ya 300 dolaritos el quintal pues ya de ahí se puede uno pagar para que me ayuden a podar a limpiar y todo eso ya que bien don angelito y bueno pues ahora como vemos no solamente don angelito no solamente tiene lo que es la producción del cacao sino también y me da mucho gusto mucho gusto don angelito ver que usted ya transforma usted mismo ya le da ese valor agregado a su propio cacao como fue esa decisión porque también para decidirse a transformarlo ir más allá de venderlo como materia prima a hacerlo ya barritas de chocolate y venderlo también en tarrinas es este también un riesgo no es cierto arriesgado como fue esa decisión esa decisión fue en lo que deber de que no me alcanzaba para poder mantener tenía bastante como por decir que pagar también mantener a mi familia ayudarles a mis hijos y todo eso decía bueno yo conversaba con mis hijos con mi mujer le digo si nos podemos hacer chocolate para vender nos puede ir algo comencé de poquito a poquito cuando comencé primeramente a moler le digo me salía grueso no sabía cómo hacerlo eso también es una buena experiencia de contar porque a veces cuando estamos aprendiendo experimentando yo creo que se daña bastante producto se daña el producto entonces cuando dije si voy a hacer voy a ver cómo ya se decidió me decidí hasta que salga poco a poco fui moliendo moliendo en el sentido para mí y remolía y remolía pero no me salía bien por el molino decía cómo hago para que salga fino el chocolate cómo hago y venían otros veía también otros que traían por abajo chocolates así decía cuando iba por ejemplo a las ferias comencé a ir a las ferias veía yo contento que ya iba con mis tarrinas de chocolate pero no sabía la realidad si me me tomaba un buen parecer a mi trabajo no me ponía un buen parecer pues pero bueno y así el chocolate hacía más o menos ya probando el sabor donde decía bueno así parece estar bien está bueno ya los llevaba y les brindaba pues a todos y decía sí está bueno pero no lo veía con mucho agrado en las ferias así bueno así pasé comencé a irme todos los años a las ferias donde quiera que iba a las ferias pues ya iba mejorando mejorando y un día me agarré como el trabajo estaba en mis manos y dije voy a ver cómo lo transformo al molino para poder moler mejor ya comencé a trabajar el molino el propio de casa el casero el molino casero cogí de unos molinos que estaban por ahí y ya se puede decir que ya no le daban uso y dije no este me ha de servir y comencé a darles forma para que puedan moler mejor dar la velocidad y todo eso y comenzó ya a moler más finito más finito y hasta el último ahora sí veo que digamos ya me sale mejor el molido del cacao ya la textura cambió ya cambió bastante es como por ejemplo dije bueno y ahora cómo hago para hacer este en barras ya alguien me decía un ingeniero de Zamora me decía don Maldonado decía don Angelito mire hágale así 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 igual no me salía la tostada no me salía tan bien el secado no me salía tan bien no le podía fermentar ya no sabía la fermentación cuando así poco a poco fui dando como iba saliendo el sabor del cacao propiamente todo es un un proceso ¿no? una vez es cuando se degusta este chocolate tan rico queridos amigos que estoy feliz en esta estamos tan entretenidos aquí tomando el chocolatito escuchando las anécdotas y la historia de nuestro querido invitado el día de hoy pareciera que es fácil ya uno cuando se lo toma pero escuchar las anécdotas justamente valga la redundancia escuchar todo el proceso que ha llevado hasta poder tener esta tacita de chocolate hasta usted cuando me la cuenta debe parecer como como una una novela así es así es esta es una película se puede decir bueno pero que hermoso le cuento que poco a poco fui dando la forma el chocolate cuando comenzaron alguien a decirme usted hace chocolate está rico su chocolate véndame para mandarle decía a mi hijo que pasa en España por ahí y me comenzaron a llevar así poco a poco la misma gentecita de aquí yo les agradezco porque también me ayudan en esa forma me alientan más a tener un poco más de amor y cariño al proceso que hago claro que sí y con eso me dan aliento más a seguir mejorando y viendo la forma como mejorar más porque todavía falta mucho ya así es eso es importante pero bueno yo les cuento que de ahí gracias a Dios y agradecer a todos los amigos de este pueblo de este lindo Palanda en este sentido que todos ellos me dan la importancia cuando yo comencé yo vendía un poquito una ternita de chocolate así también eso antes de que siga perdón Angelito les comento que Don Angelito vende todos los domingos en la feria el chocolatito preparado y entonces una vez si me comentaba yo quería comprarle y me decía pero ya se me acabó y nosotros era siguiéndolo y usted ya ya vacío ya se había acabado y o sea que gusto que gusto de verdad Don Angelito y ahora sigue con esa igual la tradición sigue ofreciendo el chocolatito todos los domingos sigo ofreciendo todos los días y gracias a Dios mientras Dios me dé vida no dejaré porque siempre he dicho ahora dice el cacao ha subido digo el chocolate no subirá esto es para todo el pueblo me dan la mano igual les doy la mano en ese sentido y tienen todo el tiempo al mismo precio ¿por qué? porque ellos de todas maneras hacen un esfuerzo para comprarse un vasito de chocolate yo sé que el tiempo hace falta mucho la pobreza llega más a mucha gentecita que muchas veces también a mí me ha dado una pena de ver que me quedan viendo esas guaguas un chocolate mami cómpreme un chocolate papi cómpreme un chocolate no no hay plata les llamo tomen tomen su chocolate no se queden sin probar entonces y eso me encanta a mí me encanta también darles de ver esos niños también los mayorcitos que a veces vienen con la tristeza por ahí sin platita me da a mí un poco de pena les llamo les brindo su chocolate en vez cuando hay pancito tomen su pancito tomen coman o sea lo hermoso es poder compartir eso es lo lindo que a mí me da un poco más de aliento y con esto nos da una lección tan grande don angelito que a la final a lo mejor el dinero es muy necesario pero a lo mejor para hacer esta gran obra no hace falta millones ¿no? así es y la satisfacción si vale en cambio millones millones tanto para la persona que degusta el chocolatito como para usted también que lo brinda el ver que lo aprecien el ver como lo degusta yo me imagino los niños que usted me cuenta al probarlo qué felicidad que debió ser para ellos ver esa inocencia esa felicidad y para usted también hay una niñita que dice siempre me avanza a ver mami mami ya viene el señor con chocolate el señor del chocolate ya le doy el chocolate pero mi pan es hermoso y a uno digamos le dé esa satisfacción esa alegría de ver los oídos la inocencia que lo aprecian en ese sentido claro es hermoso eso y le felicito don angelito bueno bueno y yo quiero presentarles también las barritas acá tenemos las barritas don angel ya tiene marca también don angelito aquí no sé si puede contarme un poquito cómo se decidió a esta a esta marca porque acá no sé si podemos acercar un este vamos a hacer un acercamiento para poder visualizar la marca justamente está es usted don angel el de la foto tiene un cacao aparecido aparecido coméntanos cómo fue la creación de esta marca la creación fue igual mi imaginación y como se supo realmente de dónde nació el origen del cacao y eso me vino también a dar un poco más de alegría de que había venido y había caído al origen del cacao que nunca conocí de que el origen del cacao fue de aquí de Palanda cuando al saber esto me ilusionó más y comencé a decir bueno como me iba a las ferias a Zamora hay algo que me me preocupa que siendo la el origen de cacao en Palanda se vaya a la fiesta principal a otro cantón claro que es la misma provincia claro pero creo que nacería de aquí donde fue el origen del cacao es una buena una buena sugerencia una buena sugerencia no he dicho nada de a tiempos a nadie pero me he puesto a pensar de que de aquí debe de salir la fiesta principal desde la fecha donde se encontró la caja propiamente que encontraron en las ruinas ahí está por ejemplo el amigo el ingeniero arqueólogo quien está haciendo los estudios todavía justo en este año también se ha dedicado él a hacer conocer de dónde es el origen de cacao haciendo conocer la parte en el lugar donde encontraron ellos la caja de cacao justamente él estaba atrás mío en Zamora que me hicieron la entrevista y justo topé este asunto con el ingeniero también le hice conocer a los señores que me estaban haciendo la entrevista le digo aquí está el señor ingeniero quien digamos él ha hecho los estudios que es el señor arqueólogo él y un amigo más que no está aquí pero él está representando y ahí le digo él puede darle todos los datos cómo se llegó a conocer el origen de cacao aquí en Palanda creo que algunos aquí dentro de la provincia de Zamora la mayor parte no conocen Palanda les he preguntado sí excelente excelente observación don Angelito usted por lo que ha visitado las otras ferias debería justamente realizarse acá para que incluso se tenga una vuelta por el sitio arqueológico que está con adecuación ya para visitarlo ahí es donde se descubrió que es el origen de la domesticación del cacao del mundo así es del mundo no es que solamente nuestra provincia o nuestro país sino es el mundo el mundo entero sería muy muy interesante que visiten porque justamente la feria del cacao en el pangui también tuvimos el gusto de asistir claro vinieron por ejemplo periodistas de nivel nacional vinieron personas personajes destacados de otro de otras partes del país así que qué bonito sería que se haga acá acá en Palanda esperemos que que estas sugerencias lleguen a a las oídas de las autoridades y a veces se animan a que el otro año sería tan hermoso porque lindo suena por decir el origen de cacao creado de aquí de Palanda que ha habido desde 5500 años atrás por decir entonces que esto en ninguna parte se ha escuchado por decir esta historia así yo sí quisiera tal vez que las autoridades realmente lleguen en este un acuerdo entre la prefectura con el señor alcalde que son las autoridades principales donde tomen un acuerdo no sé cómo pero ellos son los principales que más o menos oyendo estas historias así siguen a conversar lleven a razonar y darse cuenta lo que realmente necesita Palanda para que entre también recursos para Palanda para que se dinamice la economía no solamente se mueve para el productor sino para hasta para la tienda para todos para todos para todos ya se dinamiza sí don Angelito bueno quiero volver al tema de los de los productos que tenemos aquí vemos que tenemos dos presentaciones uno en terrina y el otro en barra este café este cacao de aquí es para taza para hacerlo hervir ¿verdad? en las dos presentaciones coméntenos los precios don Angelito de estos productos y cómo puede hacer las personas que nos están viendo y escuchando para probar el chocolate de don Angel sí es muy sencillo hoy que ya digamos gracias a Dios digo gracias a Dios porque sin él creo que no llegamos a ninguna parte así es ya esto ha sido un tiempo bastante largo para llegar a un proceso que no es tan difícil no es tan difícil ahorita ya se puede decir todo el proceso que se ha llevado solamente de sacar un pedacito y poner un poquito de agua y deshacerlo muy bien deshacerlo y batirlo bien hasta que ya esté si bien batidito pues puede ponerle leche si quiere así como lo estábamos tomando ahorita yo ya me lo acabé mi segunda taza y me lo acabé muchas gracias si hay más si hay más sí ya seguimos tomando no hay problema estamos felices acá súper bien atendidos entonces esto se le va a servir ya y ella le pone azúcar o panela también queda bien con panela claro las personas también que lo beben con stevia a lo mejor por temas que no pueden tomar dulce igual le pueden endulzar con ese no pueden endulzarlo sino como también amar pues bueno ya cuando uno se al menos digamos así puro así puro cuando tenga diabetes es mejor que se saque un pedacito y como así se deshace nomás en la boca y se le va pasando y el chocolate la característica también es que te da energía te da energía te despierta no solamente a lo mejor es el dulce de los chocolates procesados sino que este es el cacao cacao el cacao propiamente muchísimo mejor esto que nos nos ofrece las propiedades el cacao este es digamos tiene todo lo que nace digamos de la fruta porque esto no es el proceso que se le va a sacar la manteca sino que ahí está con todo solamente se la ha hecho de moler con todo lo que sí es bueno para llegar a este proceso por ejemplo viene tiene 20 días de proceso una vez que se le coge ahí tengo ese ese cajoncito pues aquí está solamente el cacao bueno el cacao fino de aroma el amarillo que es este propiamente este es el natural el original este es el nativo el nativo o sea esto es lo característico y me siento muy muy orgullosa también de ser palandeses que acá tenemos el cacao o sea de origen el cacao que en realidad es de acá mismo así es es de aquí mismo este cacao y este es importante yo le aprecio bastante este cacao una ese es mejor que el rojo el rojo también es es rico mejor se refiere en sabor en sabor tiene más aroma el amarillo que el rojo más aroma más peso también también tiene más peso y entonces es un poco más agrio que el rojo el rojo es rico no digo que no también el chocolate sale rico ya pero más aroma tiene el amarillo y les gusta por ejemplo a los amigos que vienen de visita de otros países les gusta porque aquí nos han visitado bastantes amigos de otros países vienen por ejemplo han venido de Francia vino el otro día es un amigo ya acá que es casado con una hijita de la señora Pifani ya casado unidos pero creo que están por casarse no sé si ya se casaron un buen amigo llegaron probaron de esta caja aquí ya que es que rico decía pues me gusta es el que más le gustó el que más le gustó el amarillo ya entonces dijo he de venir ahora en diciembre vuelta me dijo he de venir para acá dijo vuelta para comer este cacao ya contento contento entonces así han venido bastantes digamos de Europa y así algunos de Chile han llegado a mi a mi aposente donde Dios me ha dado y se han han probado de los frutos que yo agradezco a mi Dios que él me ha dado este esta posente este terreno para que siembre y nos alimentemos y la vocación también porque miren que o sea como yo digo es fácil tomar de la tacita y riquísimo pero miren que para hacer la barrita don Angelito nos comenta que le toma 20 días para elaborarla 20 días de dedicación y estar pendiente porque yo supongo que si en alguno de los pasos del procedimiento se descuida pierde se pasa se pierde el aroma o falta el aroma lo que sea ya entonces hay por ejemplo eso le cuento en ese cajoncito que tengo yo tengo que estar mueve y mueve todos los días de lo de abajo para encima todos los días hasta que llegue los 7 días de proceso dentro de la fermentación y de acuerdo digamos no tengo todavía la este para poder medir el el aroma o también el secado porque eso lleva también después de que estés los 7 días uno se saca se lleva la marquesina que tengo arriba en la casa ojalá Dios quiere que pronto haga aquí porque aquí quiero hacer la marquesina para poder secar todo el cacao yo creo que sí yo creo que es parte de un proceso Angelito y usted por la historia que nos comenta va por muy buen camino todo merece tiempo y este trabajo por ahora es artesanal este trabajo 100% artesanal así que pues amigos yo les invito para que ustedes también se comuniquen con Don Ángel y le hagan el pedido de sus barras de chocolate está delicioso ya nos dio también la receta cómo elaborarlo así que ya no hay excusa y yo voy a dar el número de teléfono el número de teléfono está aquí en el empaque ese es el número es el 099 6251 455 así que pues amigos si usted hay que probar el chocolatito de origen de acá del Cantón Palanda puede hacer el pedido directamente con él él les va a contestar personalmente para atenderlos y si gustan visitarlo igual ustedes le avisan como nosotros le avisamos un día antes y después venimos a probar el rico chocolate que en la casa de Don Ángelito no falta así que Don Ángelito esas dos presentaciones dispone ahora sí sí estas dos presentaciones pero ojalá Dios quiera que de aquí a más tardar unos dos meses quiero irme a conseguir las máquinas apropiadas para el cacao para el chocolate ah muy bien sí entonces porque el molino que tengo no me aguanta mucho tiempo tengo que cada momento cada molida o cada dos molidas tengo que nuevamente estar arreglando las piezas para poder moler bien ah ya entonces en eso ando también porque según me avisaron cuesta casi unos tres mil dólares el molino y otra maquinita que toca refinar mire el sentido y así vamos a ver ojalá Dios nos dé vida y salud para poder porque la salud en veces también lo importante lo principal indispensable por supuesto que sí eso eso es lo que yo he pensado quizás ya digo los sueños que yo siempre tengo todavía a lo mejor se cumpla estos sueños que siempre a mi familia aquí está la sandrita mi hija en la que ella me está apoyando ayudando cualquier cosa ella me cuenta me dice fulano de tal pide tal cosa de tantas tarrinas y así ella me apoya también en este sentido gracias a Dios la única también pues que tiene un poquito más de conocimiento y tiempo y tiempo en ese sentido el otrito mi varón pues está por allá por Estados Unidos y allá también siempre nos estamos en comunicación conversando yo siempre le converso a mi hijo le digo mi hijo le digo tengo tanto en este trabajo en el cacao estamos haciendo esto él también me apoya ni siquiera desde allá siga papi siga está bueno me dice entonces él también dice papi yo quiero vender el chocolate aquí me dice quiero traer ya va a ver cómo hacer para que me traiga me mande el chocolate para acá yo creo que esto sería un lujo estando lejos de casa y poderlo probar para que si se ve don Angelito y bueno pues yo quiero agradecerle agradecerle primeramente por recibirnos en su casa miren amigos yo creo que la entrevista ha sido tan entretenida estamos en las plantaciones de cacao de don Angelito y de verdad estar aquí le llena de esa buena energía se nota el amor que él y su familia ponen en este cuidado del cacao así que pues a seguir consumiendo lo nuestro queridos amigos y don Angelito quiero dejarle con ese mensaje final para nuestra querida audiencia y nuevamente reiterarle el agradecimiento por recibirnos en su casita y por ofrecernos este chocolate tan delicioso agradecerles igualmente a ustedes quien también se ha tomado ese tiempo venir como digo en la pocente que Dios me ha dado es tan lindo tenerlos aquí ojalá Dios quiera que siempre nos sigamos viendo en algún momento que pueda mejorar mi chocolate o aquí también el lugar pueda recibirles un poco mejor tomarnos un chocolate así como estamos ahorita pero ya en el lugar se puede decir más apropiado y todo mire como estamos ahorita en plena suerte en plena suerte en plena suerte usted lo dice de esa manera pero la verdad yo me siento un lujo estar aquí y en esta plantación de cacao ver las plantitas uno como se pasa tan ajetreado le cuento a Angelito de un lado como se tiene un trabajo diferente cambiar de ambiente venir a visitarlo conversar con usted conocer incluso la preparación cuántos días toma para valorar también la preparación del chocolate nosotros encantadísimo qué mejor recibimiento muchísimas gracias disculpa eso Don Angelito muchísimas gracias también y bueno pues un saludo para todos amigos seguro todos mandando las mejores vibras y quiero repetirles quiero repetirles el número por si acaso no lo pudieron anotar para que hagan sus pedidos de chocolatito y pueden hacerlo al 099 62 51 455 les atenderá Don Angelito mismo este número de teléfono así que pues no se queden sin probar este delicioso chocolate y aquí nos quedamos brindando con chocolate con Don Angelito salud Don Angelito salud salud ingeniero salud ingeniero y muchísimas gracias hasta luego amigos